Información nutricional, ya está. La porción, una rebanada 30 gramos, porciones por envase, 107 aproximadamente. Energía calórica por una porción, que insistimos, es una rebanada, son alrededor de 103 calorías. Proteína, 7. 7,8. 7,8. Grasa total, 7,8. Grasa saturada, 3,9. Grasa monosaturada, 3,3. Y ahí viene todo, colesterol, 3, hidratos de carbono, azúcares totales, 0,1, sodio, 180. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos para entender que un producto es dañino para nuestra salud? Me puedo acercar para ti. Ven para acá, Paolo. Acá también están los ingredientes. Recién lo más leíste. Mira, súper interesante porque este ejercicio pocas veces se hace. Entonces, si subimos un poquitito, me ayudan ahí. Eso. A ver, siempre hay que ver que los etiquetados normalmente tienen por 100 gramos o 100 ml, que pueden ser cualquiera de las dos opciones, o sea, por peso o por volumen, y la porción. La porción aquí me está diciendo que aproximadamente son 30 gramos. Una rebanada. Es una cosita chiquitita, 30 gramos. O sea, le echas dos rebanadas. No, claramente 30 gramos, uno se come más de 30 gramos muchas veces en un solo sándwich. Por lo tanto, si yo consumiese solo esos 30 gramos, yo ya estoy incorporando alrededor de 100 calorías a mi consumo. Sin contar el pan. Sin contar el pan. El pan, marraqueta aproximadamente, son unas 248 calorías más. Y por lo tanto, si sumáramos estas 100, más estas otras 200... Ya, 350. ...300, 350 calorías un sándwich. Ya. Ahora, eso, por eso cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a tomar al desayuno? Claro, si me tomo un lácteo más esto, o me tomo una taza de café más esto, ya estoy teniendo quizás un 20% de mis calorías diarias, etc. Ya. Pero no nos quedemos solo en las calorías. También hay que ver otro tema, que son las proteínas que hoy día además están muy de moda en los productos. Entonces, aquí yo tengo que saber que si consumo una porción, voy a tener tantas proteínas. Y en el caso de las grasas, para que ayudemos a educar, no siempre vienen desglosadas. A veces solamente aparece en lo etiquetado grasa total. Y eso, ¿a qué se debe? Es que en el caso de la porción, tiene más de 3 gramos de grasas totales. Si tuviese menos de 3 gramos de grasas totales, no tiene la obligación de mostrar las otras grasas. El producto que tiene más de 3 gramos en la porción, viene desglosada el tipo de grasa. Y ahí te aparecen las saturadas, las monos, si es que podemos subir un poquito. Ay, gracias. ¿Y cuál de estas grasas es la que hay que preocuparse? La que uno dice, está alta en... Acá. Esta nos preocupa. Por eso que viene una advertencia en sello negro que dice, alto en grasas saturadas. ¿Y cuál es el otro que nos preocupa? Este, sodio. Por eso también viene un sello que dice, alto en sodio. Una de cada 8 muertes en Chile, se asocian al consumo de sodio. Más que los accidentes de tránsito, más que las drogas ilícitas. Sobre hipertensión, infarto... Absolutamente. Por lo tanto, por eso es que este es un factor importante de considerar. Y lo otro que hay que buscar, que si bien están los hidratos de carbono, que esto que aquí dice, H, D, C, D, G, G, son hidratos de carbono disponibles. O sea, almidones, azúcares. Y esos azúcares, además están los más simples, que son los azúcares totales, están puestos aquí. De manera que tú, como consumidor, puedas decir, ok, ¿cuántos azúcares? Azúcares simples, azúcares dulces, ¿sí? El azúcar de mesa y otros más, que también aparecen en el etiquetado, como jarabe, azúcar, glucosa, fructosa, etc. Y en ese sentido, claramente este producto no debiese tener mucho azúcar. Por eso que es bajito, porque estamos hablando de un producto que principalmente es grasa. ¿Ya? Pero sodio, azúcares y grasa saturada son de los que me tengo que preocupar y los puedo revisar por 100 gramos para saber si son altos y por porción. Lo que nos pasa quizás a muchos, o a mí personalmente, es que yo leo esto, pero no sé interpretarlo. Efectivamente. No debería ser más clarito, así como, por ejemplo, la grasa total tiene 7,8, pero de al lado lo permitido hasta es 3, por ejemplo. Y ahí yo sé que estoy consumiendo como el rango, como los exámenes de sangre, o sea, con un rango promedio, para saber qué excede y qué no. Sí, hay algo de eso en los etiquetados que aprovecho de enseñarlo entonces. Para vitaminas y minerales, al ladito de acá, en las porciones, me aparecen porcentajes, que son dosis diarias recomendadas. Eso está para vitaminas y minerales. Para el caso de sodio, azúcares totales, grasas y energía, grasas saturadas y energía, están los sellos frontales de advertencia, que es la forma simple que ha permitido advertir al consumidor sin que tenga que hacer este análisis. ¿Y no debiese agregarse, a partir de la discusión que hay de la ley de etiquetados, ese rango entre lo que es bueno o malo? Es que hoy día está implícito cuando te dice, por ejemplo, buena fuente de fibra, eso es lo bueno. Y lo dicen, ¿sí? Pero también me dicen que puede ser buena fuente de fibra, pero chorrea en sodio. Entonces, hoy día está esa oportunidad de poder revisarlo. Lo que pasa es que no estamos suficientemente educados para darnos cuenta de que eso es... Porque yo, en serio, yo, como que más que suficientemente educado, yo creo que los únicos que lo entienden son los nutriólogos o los doctores. Nutricionistas, nutricionistas. Ah, nutricionistas. ¿Por qué? Porque de verdad que uno agradece mucho el tema de los sellos. En los sellos es como... Las cosas hay que hacerlas a prueba del que no entiende, del que no sabe. Porque por mucho que a uno le expliquen y le expliquen cuánto es la dosis ideal para... Sí, pero... A uno se le olvida, a uno se confunde, a uno se le mezcla. Entonces, yo soy partida... Pero los sellos igual tienen un problema, encuentro yo. Pero el sello, yo, de verdad, cuando uno ve tres sellos, yo, ah, no, 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 esto no. Pero a veces hay que comerse el paquete entero para que el sello sea efectivo. Y ese es el gran punto. Pero ahí podemos enseñar una cosa. Porque el sello está construido sobre 100 gramos. Pero ahí podemos enseñar una cosa. Perdón, déjame tener una idea. Uno, como que compra el paquete de galletas. Sí. Tiene con así el sello, alto en todo. Sí, con los tres sellos. Y el paquete pesa 120 gramos. Entonces tienes que dejar una galleta para que efectivamente sea alto en... Cuando, si tú te comes tres, no estás incurriendo en ningún... Pero, pero, ya, pero, exceso. Yo ahí te tengo que rescatar, porque ahí hay un problema conceptual. Toma. Ahí te tengo que rescatar. Porque ese problema es típico, ¿sí? Habitual. Que sea por 100 gramos o ML, simplemente es para poder tener un porcentaje. Por lo tanto, en el caso de los azúcares, si supera el 10% o 10 gramos por 100, es alto el producto. Indistintamente si yo me lo como, lo miro, lo compro o lo dejo. El producto en sí mismo. Claro. La plantita es alta. Es alto, sí. Lo coma o no lo coma. Entonces te hace una referencia. Es la referencia. Te hace una referencia. Que es justamente lo que decían ustedes. ¿Cómo yo puedo saber si hay como una suerte de porcentaje que me diga si es alto o no? Esos son los sellos. O sea, si tienes los tres sellos, mejor pasar de largo. O comer muy poquitito. Yo hago eso. Yo sé que para los snacks, que tú hablabas de los snacks, y además que esto ya pasó cuando uno ya era grande, uno era mamá, que se empezó a ver los productos. Pues empezó hace dos, tres, cuatro años. Entonces, ahí yo, la mayoría de lo que yo les compraba de snack, tenían así los tres sellos. Entonces, lo que yo hice fue eliminarlo. Independiente si son 100 gramos, si menos gramos, pero al final es un sello que te da una referencia de que no es bueno, que no es saludable. Oiga, doctor, usted estaba mostrando algo de... Sí, es que leer etiquetado para dummies, porque la otra parte era como muy complicada. Lean esto. Exacto. Esto, lean abajo los ingredientes, y eso es cortito y al grano. A ver, ¿qué dice? Fíjate, leche descremada, pausterizada. Grasa de palma. Grasa de palma, 26%. Está clarísimo. Se acabó la pelea. ¿Eso es alto? Alto. Sí, pues sí, está claro. A ver, un cuarto de lo que estás comprando es grasa de palma, po. O sea, hay un supermercado puntualmente que en una época, a partir de este etiquetado, en los carros puso una lupa. Sí, pues. ¿Se acuerdan? Sí, para los adultos mayores principalmente. No era para los adultos mayores, era para todos. Para todos los que leen a la letra de chica. No, si es que no hay que tener problemas a la vista, es imposible leer esto, hombre. O sea, ahí leo uno de estos que si es importado, es una etiqueta sobre otra etiqueta, que más encima, como es queso, está en el refrigerador, entonces las etiquetas se arrugan, no están elegibles 100%. Es imposible.